vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk estamos haciendo hoy el análisis que todos estabais esperando el análisis de las 10 mejores cartas de las cavernas perdidas de ixalan the lost cabins of ixalan top 10 muy difícil de seleccionar porque creo que hay muchas cartas buenas pero también creo que por un lado la colección aunque es muy buena por otro lado es una colección con pequeñas joyas bombas cartas escondidas y que creo que hasta dentro de un par de semanas al menos que no estemos ya jugando de verdad con los mazos de estándar con estas cartas no los haremos suficientemente bien ya sabéis mi opinión personal lo que yo digo no va a valioso no tienes que tomarlo al pie de la letra es simplemente una opinión de las cartas que más me han gustado y que creo que más impacto van a tener sobre todo pensando en formato estándar y pensando en magic arena también es cierto que alguna carta pues puede que haya tenido influencia a otro formato más antiguo o lo que sea pero en general todo lo que opino es pensando en formato estándar para magic arena y no me voy a entretener vamos a ganar por ello primero top 10 mejores cartas de las cavernas perellas de ixalan he decidido poner a las tierras que se convierten en criatura restless ben se he puesto esta la roja negra proponer una de ellas pero tenemos de dos combinaciones donde combinaciones de dos colores varias de ellas siempre entran giradas pero todas ellas sin ser la bomba se convierten en criatura y además tienen una pequeña habilidad extra sino incluso dos vale porque está por ejemplo en particular pues tiene amenaza y además puedes descartar y robar carta cuando ataca o sea que realmente tiene dos habilidades extra otras tienen solamente una habilidad extra pero creo que son realmente muy buenas y de hecho las tierras bicolores que se convierten en criatura que salieron en la colección anterior en las tierras salvajes del dream están viendo bastante juego y en todos los mazos pues aparecen un par de copias siempre que el mazo siempre y cuando el mazo sea de dos colores puesto número 10 para las tierras que se convierten en criatura de esta colección puesto número 9 para ixalis lord keeper la criatura tipo elfo de ya no guardar que da maná para dinosaurios da maná de cualquier color si hay un mazo de dinosaurios que muy probablemente lo haya porque ya ha estado jugando lo ya ha estado haciendo pruebas y van muy fuerte van a llevar seguro cuatro copias de este pequeño elfo de ya no guarda dinosaurios y no solamente para este mazo sino para no solamente para este formato estándar como quería decir sino para mazos de otros formatos más antiguos donde donde se puedan jugar dinosaurios como sería el caso pues por ejemplo de de histórico sin ir más lejos en magica arena se juega bastante bueno se juega algo dinosaurio se puede jugar y no va mal del todo o incluso también para el formato explorador de magica arena así que puesto número 9 para este pequeño elfo de ya no guard una carta que es poco común y de hecho hay bastantes cartas que no son ni raras ni míticas que a mí me han gustado muchísimo de esta colección y por eso vais a ver más de una no sólo digo eso vamos a por el puesto número 8 top 8 para galta stampid tyrant dejo los nombres por cierto en inglés porque las imágenes de las cartas en español todavía no son fáciles de encontrar por la red y he decidido bueno pues dejo estas que sí que son automáticas las que vamos a poder encontrar por ahí por la red y las dejo en inglés pero que no sea demasiado problema vamos voy a leer todas y las voy a traducir otro dinosaurio muy gordo pero no es que esté diseñado para el mazo de dinosaurios sino para mazos de combo es una especie de uñas y dientes o algo por el estilo una carta que la veo muy poderosa vale por 8 por 8 ya sé que es mucho mana pero no es nada fácil alcanzar 8 de mana actualmente en estándar con todos los aceleradores de mana que hay lo puedes hacer incluso de cuarto turno pero es fácil hacerlo de quinto de hecho el elfo que hemos visto hace un momentito bueno no era elfo verdad el elfo que hemos visto aquí es humano y druida lo he llamado elfo por la costumbre pero es un elfo druida este este bicho este ixalis lord keepers se podría jugar en el mazo de galta y llegará a jugarlo de cuarto turno la cuestión es que es un 12 12 arroya por 8 es una locura de estadísticas pero lo importante es que cuando entra en juego puedes poner cualquier número de criaturas de tu mano directamente al juego no es a imaginar lo que puede caer ahí junto a este galta si tienes alguna criatura que dé prisa ya estás atacando con este galta y muy probablemente ganando la partida con que pongas otra criatura más adicional con este galta en mesa bueno top 8 para galta lo mismo al final nos acaba jugando es una carta que me gusta mucho me llama mucha atención y ojalá acabe triunfando vamos a por el puesto número 7 que he decidido dar a echo in dips una de estas tierras que son de tipo cueva un subtipo nuevo que ha salido en esta colección pero no es lo importante vale la tierra da en color o pero lo importante es que entra como una copia de cualquiera de cualquier tierra en tu cementerio dirías ah pues no es tan útil ya más da no no da igual porque buscar tierras específicas en tu mazo y ponerlas en juego es muy complicado en magic pero no es tan difícil tirar cartas de tu mazo al cementerio y luego copiar la tierra que estabas buscando que necesitabas con estos echo in dips no es la primera tierra que copia otras tierras como es el caso por ejemplo de la vesuba original una tierra que es muy bueno históricamente ha sido muy importante en magic y esta tierra pues viene a ser un poquito esa vesuba modernizada y más sinérgica con con tierras del cementerio y que además tiene un pequeño aliciente y es que es cueva y hay bastantes sinergias con cuevas tanto de cartas de tipo tierra como otras cartas de la colección y por eso decidirle un puesto como el puesto número 7 un puesto tan alto y tan importante una carta que espero que acabe encontrando su mazo vamos a por el puesto número 6 el número 6 se lo lleva blood letter of alcazoth que es una criatura que me encanta ya lo dije cuando hice el análisis color por color dije ojo este es vampiro además entra tiene sinergias para los mazos de vampiros por 4 es un 2-4 vuelan no es demasiado llamativo de primeras pero siempre que un oponente vaya a perder vida en tu turno que es lo habitual normalmente los oponentes pierden vida durante tu turno es decir cuando les atacas cuando lanzas tus conjuros va a perder el doble de esa vida haciendo que este blood letter of alcazoth sea una criatura realmente muy peligrosa es una especie de horno de raz negro el horno de raze lo que hacía era que un encantamiento rojo de coste 4 que hacía que ambos jugadores recibían el doble de daño de todas las fuentes bueno pues es algo parecido a ese horno de raze lo que viene con patas es decir es una criatura y además es de tipo vampiro creo que es una carta escondida que mucha gente ha pasado por alto pero creo que puede dar bastante diversión pensar en mazos de vampiros hoy pensar de las típicas mono black ya sean mid range o agro o lo que sea no con seol de ese tipo de cosas pues este blood letter of alcazoth podría entrar a acompañar vamos a por el puesto número 5 llegamos a la mitad de la tabla con tishanas tightbinder me encanta este melfolk este tritón es una pena que al final creo que en esta colección no han salido muchos tritones buenos no parece que en estándar vayamos a tener mazo de tritones pero si hay mazo de tritones incluso en explorador en magica arena o en histórico y no son malos y este es otro tritón que entra muy fuerte pero es bueno incluso en mazo que sea de hechiceros que también es hechicero que también es un buen tipo de criatura pero es una buena criatura en general por tres es un 3-2 que tiene destello tiene flash lo puedes jugar a velocidad instantáneo y cuando entra en juego contrarresta un hechizo o sea perdón contrarresta una habilidad activada o disparada vale de algún permanente del oponente y además bueno no tiene por qué ser algún permanente puede ser una habilidad disparada o activada de cualquier cosa vale pero lo importante es que además si esa carta a la cual es contrarrestado la habilidad activada o disparada es un artefacto una criatura un planeswalker de esa manera a la cual es contrarrestado activado la habilidad activada o disparada le quita esa habilidad mientras tisana steigvinder esté en mesa es decir básicamente me hace por ejemplo una cosa súper típica que es la wandering emperor no la emperatriz cerrante pues contrarrestas la habilidad de la emperatriz cerrante y anula sus habilidades mientras tisana esté en juego me parece que es una carta bastante buena y que va a haber bastante juego puesto número 5 para tisana un excelente tritón que es posible que vea juego en formatos también más antiguos vamos a por el puesto número 4 nos empezamos a acercar ya a la recta final puesto número 4 el puesto get lost ya sé que hay muchos removals actualmente en standard pero quizás tan buenos como que los hay muy poquitos y además en algún momento esos formes esos otros de nuevas que os digo rotarán fuera del formato dejarán de ser legales en standard y creo que este que los va a ser un una estrella en múltiples mazos de standard tanto de agresivos como de control como midrange y además no solamente a corto plazo sino a largo plazo porque va a estar tres años siendo legal en este formato además creo que puede ser una estrella casi multi formato por dos instantáneo destruye artefacto criatura encantamiento o incluso planes welker lo destruye casi todo y darle fichas de mapa al oponente dos fichas de mapa oponente pues a veces le será útil pero otras veces no si no tiene criaturas simplemente no lo va a poder aprovechar y la habilidad de explorar tampoco es que sea una locura de habilidad como para que te preocupes demasiado porque los me parece que los es un removal que mucha gente tampoco ha tenido muy en cuenta y creo que lo vamos a ver muy 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 a menudo en las mesas de juego de magia llegamos al podio llegamos a las tres mejores cartas para mí en mi opinión simplemente mi gusto las que más me han gustado de esta colección las cavernas perdidas de ixalan medalla de bronce puesto número 3 que se lo lleva molten collapse creo que es una carta muy buena para estándar y este es uno de los casos que os decía que la carta es muy buena para estándar pero creo que también va a ser muy buena en otros formatos más antiguos de hecho creo que es más es mejor carta incluso en formatos más antiguos model legacy vintage commander e incluso que en estándar vale por dos conjuro eliges una vale pero eliges dos opciones si algún permanente ha ido al cementerio durante tu turno no entonces bueno durante el turno durante el turno en el cual lanzas este hechizo que como es conjuro lo vas a lanzar durante tu turno en la mayoría de las ocasiones destruye criatura planeswalker por dos de maná aunque sea conjuro está muy bien y la otra opción es que destruye un permanente que no sea criatura de coste uno o menos ya sé que hay pocos permanentes que sea que no sean criatura de coste uno o menos pero los hay en estándar pero ya digamos en formatos antiguos hay muchísimos de acuerdo entonces es una carta muy versátil porque puede interactuar con criaturas con placewalker con permanentes que no son tierra baratos y además puede hacer las dos cosas una carta que por dos de maná te ofrece un posible 2 por 1 es absolutamente excepcional por eso me da bronce aunque soy consciente de que quizás no vaya a brillar demasiado en estándar al menos parece que en el estándar actual que tenemos no mientras no haya fetch lands buenas no no parece que vaya a ser una gran estrella del formato estándar en cualquier formato con fetch lands la carta se convierte en una locura no vamos a por el puesto número 2 medalla de plata de las cavernas paredes de ixalan que le doy a ojo esta no la esperabais a el tresormap esta realmente es una reedición una carta que ya salió en la ixalan original y que vio muchísimo juego y que ya mencioné cuando hice el análisis de la colección color por color el día de los artefactos mencioné esta carta cuando estuvo en estándar se jugó muchísimo en este año hemos tenido esta carta esta carta la hemos tenido previamente en estándar no exactamente igual era un poquito mejor era el destruye bancos criminal que pasó que era tan bueno que tuvieron que prohibirlo pero es que el tresormap no es muy inferior a un destruye bancos criminal tiene algunas pequeñas diferencias pequeñas diferencias que pueden hacer incluso mejor en algunas en algunas facetas no creo que es una carta que va a ver muchísimo juego es mucha ventaja de cartas luego además te deja una tierra al darse la vuelta que también es bastante útil te va a dar esa ventaja de cartas que estaba diciendo bueno porque los primeros turnos te da manipulación de biblioteca cuando le das la vuelta es cuando te empieza a dar la ventaja de cartas o ventaja de mana en forma de fichas de tesoro que puedes estar habiendo utilizado desde el principio creo que es una carta excepcional me encanta esta carta cuando salió magic arena era una de las estrellas del formato estándar y creo que lo va a volver a ser porque al final es una carta en colora por tanto va a entrar en casi cualquier tipo de mazo que se pueda permitir ir lento ir despacio un poquito al estilo destruye bancos criminal que es donde donde más brillaban una carta también excepcional tan buena que tuvo que ser prohibida vamos que el tresor map tampoco se queda demasiado atrás y ya llegamos al final redoble de tambor medalla de oro top 1 mejores cartas de las cavernas pérdidas de xalan que decidárselo me imagino que tendréis una idea al glimps de core que es un conjuro de coste 2 eliges una de las dos opciones primera opción buscar bosque y ponerlo en juego girado segunda opción en una cuerva de tu cementerio ponerla en juego girada esta carta lo dije también en análisis del color verde de la colección dije esta carta va a cambiar completamente estándar el color verde apenas ve nada de juego actualmente en estándar algún mazo de rampeo esta carta viene a potenciar muchísimos los mazos de rampeo sí que es cierto que no busca otros tipos de tierras básicas sólo busca tierra básica que sea bosque y eso la limita bastante pero es una aceleración de coste 2 que antes no teníamos a nuestra disposición y va a cambiar completamente el formato cualquier mazo que pueda hacer de primer turno tierra triple de segundo turno glimps de core para buscarse ese bosque y en el cuarto turno va a encontrar el tercer turno perdón va a encontrarse con cuatro de manas seguramente de todos los colores que necesita porque habrá jugado una tierra triple al principio más el bosque que se ha buscado más una llanura isla pantano lo que se busque lo que juegue en el cuarto turno al final en el tercer turno pero no vas a encontrar con cuatro de manas en el tercer turno de una forma muy muy eficiente y muy buena y este ha sido mi top ya sé que esta carta os abro la cabeza que muchos no estaréis de acuerdo con que sea la mejor carta de la colección pero os digo yo que aunque sea peor que un crecimiento exuberante un ramp and growth creo que esta carta hace muchos años que no reeditan el ramp and growth en estándar y es porque es demasiado poderoso es una reducción de poder de la carta evidentemente que sólo busque bosque de tipo o sea tierra básica de tipo bosque sé que eso lo reduce bastante pero también es muy buena para mazos de cuevas y creo que va a haber mazos con muchas muchas cuevas y que las van a querer jugar desde el propio cementerio al juego así que polémica lo sé pero quería poner también una carta que no fuese rara o mítica de mejor carta de la colección y que no fuese lo obvio lo que todo el mundo estaba esperando nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego